Pero que tal mis amigos, en esta ocasión les traje, el video que revela, la estatura de, los actores más famosos del cine, espero lo disfruten, y no olvides suscribirte a, este canal para más contenido, y ahora si, comencemos. Neil Patrick Harris. Nació en Nuevo México, y su estatura es de, un metro con ochenta y tres, centímetros. Russell. Nació en Massachusetts, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con ochenta, centímetros. William Scott. Nació en Minnesota, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con ochenta, centímetros. Jason Statham. Nació en Inglaterra, y su estatura es de, un metro con setenta y ocho, centímetros. Ryan Reynolds. Nació en Canadá, y su estatura es de, un metro con ochenta y ocho, centímetros. Shia Saide. Nació en Los Ángeles, California, y su estatura es de, un metro con setenta y seis, centímetros. Robert Downey. Nació en Manhattan, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con setenta y cuatro, centímetros. Mark Wahlberg. Nació en Massachusetts, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con setenta y tres, centímetros. Tobi Maguire. Nació en California, y su estatura es de, un metro con setenta y tres, centímetros. Brendan Fraser. Nació en Indiana, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con noventa y un, centímetros. Eddie Murphy. Nació en Nueva York, y su estatura es de, un metro con setenta y cinco, centímetros. Danny Trejo. Nació en Los Ángeles, California, y su estatura es de, un metro con sesenta y ocho, centímetros. Leonardo DiCaprio. Nació en Los Ángeles, California, y su estatura es de, un metro con ochenta y tres, centímetros. Richard Gere. Nació en Pensilvania, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con ochenta, centímetros. Link Erick. Nació en Canadá, y su estatura es de, un metro con ochenta y ocho, centímetros. Will Smith. Nació en Pensilvania, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con ochenta y ocho, centímetros. Chuck Norris. Nació en Oklahoma, Estados Unidos, y su estatura es de, un metro con setenta y ocho, centímetros. Morgan Freeman Nació en Tennessee, Estados Unidos, y su estatura es de 1 metro con 88 centímetros Brad Pitt Nació en Oklahoma, Estados Unidos, y su estatura es 1 metro con 80 centímetros George Strum Nació en Lexington, Estados Unidos, y su estatura es de 1 metro con 80 centímetros Robert De Niro Nació en Nueva York, y su estatura es de 1 metro con 73 centímetros Tom Cruise Nació en Nueva York, y su estatura es de 1 metro con 70 centímetros Nicolas Cage Nació en California, y su estatura es de 1 metro con 83 centímetros Steven Seagal Nació en Michigan, Estados Unidos, y su estatura es de 1 metro con 93 centímetros Ben Dirsel Nació en California, y su estatura es de 1 metro con 82 centímetros Mel Gibson Nació en Nueva York, y su estatura es de 1 metro con 77 centímetros La Roca Nació en California, y su estatura es de 1 metro con 96 centímetros Ben Affleck Nació en California, y su estatura es 1 metro con 92 centímetros Bruce Willis Nació en Alemania, y su estatura es de 1 metro con 83 centímetros Toll Blundgren Nació en Suecia, y su estatura es de 1 metro con 96 centímetros Jean-Claude Van Damme Nació en Bélgica, y su estatura es de 1 metro con 77 centímetros Un buen protagonista de películas de acción Jackie Chan Nació en Hong Kong, y su estatura es de 1 metro con 74 centímetros Antonio Banderas Nació en Málaga, España, y su estatura es de 1 metro con 76 centímetros Hugh Jackman Nació en Sydney, Australia, y su estatura es de 1 metro con 88 centímetros Scott Atkins Nació en Inglaterra, y su estatura es de 1 metro con 78 centímetros John Travolta Nació en Nueva Jersey, y su estatura es de 1 metro con 88 centímetros Adam Chandler Nació en Nueva York, y su estatura es de 1 metro con 77 centímetros Charlie Eshen Nació en Nueva York, y su estatura es de 1 metro con 78 centímetros Sylvester Stallone Nació en Nueva York, y su estatura es 1 metro con 77 centímetros Keanu Charles Nació en Líbano, y su estatura es de 1 metro con 86 centímetros Vinnie Jones Nació en Inglaterra, y su estatura es de 1 metro con 88 centímetros Wesley Snipes Nació en Orlando, Florida, y su estatura es de 1 metro con 75 centímetros Arnold Schwarzenegger Este actor nacido en Austria, tiene una estatura de 1 metro con 88 centímetros Jedli Nació en Pekín, China, y su estatura es de 1 metro con 68 centímetros Niño, niña, 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 niña